hola qué tal amigos cómo están espero están muy bien mi nombre es wendy jiménez para todos aquellos que no me conocen gracias por ver mis vídeos y si eres nuevo por acá te invito que te suscribas bueno es así como comienzo mi viernes hoy ya yéndome a trabajar prácticamente había hecho planes con mi esposo porque no me habían marcado de que iba a ir a trabajar y resulta que sí me acaban de marcar de que pues tengo que ir a trabajar bueno no a trabajar como tal me dijeron que si estaba disponible entonces pues le dije que sí como dinero entonces pues ya nada más estoy esperando que dylan salga de trabajar para que me vaya ah No, 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 no. No, 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 no. Bueno amigos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en un rodeo. Nunca había venido la verdad. Entonces ahorita es algo como es para mí. Y pues aquí vamos a ver cómo están. Ahora les enseñemos. ¡Suscríbete! 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 ¿Pero de qué parte piensas tú? de Zacatecas? de Vizhuacán Pues la Zacatecas es la que usamos allá ¿Suscríbete? en los Zacatecas? no mas, los unicos claro, esto es ya algo de años? no, adelante me voy a parar aquí al lado son costumbres son costumbres esto como se le dice? por ejemplo hay muchos estados de la parte de la república del sur que no sabemos que que es lo que viene siendo esto coleadero perfecto se tumba el toro se tumba el toro y que premio recibe el que tumba el toro? nada mas, el puro gusto el puro gusto de tumbarlo perfecto muchas gracias un listón de color perfecto muchas gracias hola que tal? hoy nos tuvimos que bajar de ahí porque la camioneta se descompuso de hecho la que esta allá atrás esa? la que esta abierta allá esa se descompuso bueno, no se que le paso y bueno el lugar en donde vamos a ir ahorita a tocar pues esta un poquito retiradito todavía entonces tenemos que ir 2421 buscate 2421 entonces vamos a esperar a que nos traiga un uber una tuba está aquí aquí esta la como la tambora ahorita estan viendo a ver como le pueden hacer entonces ahí esta el freeway no se si lo logren ver a ver entonces hay que esperar el uber a ver como lo va y 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 que tal y como estan? espero estan muy bien ya ahorita ya ahorita estamos en el el evento del baby shower y todo eso miren el lago la verdad es que esta bien bonito pero esta haciendo bastante frio y por aqui hay a ver por aqui esta el evento aqui estan los amigos en esta caballita pero todo padre bueno ahorita no se que vayan un patito y 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 Mira el patito Juan El patito Juan El patito Juan El patito Juan Ya viste Gigi Me gusta, me gusta acá Le dijiste que le dijera eso De lo de Nananana Nananana Pero sabes de que estoy hablando Está bien bonito No macho ni te importa Mira el patito Nada Siempre lo dejo así Incluso Nasa Gracias por ver el video.